Sí, es cierto, después de tener inconvenientes, algunas inconsistencias y dificultades en el proyecto, finalmente se logró hacer una revisión total, que fue entregada oficialmente en el mes de septiembre. Eso es lo que se dice el rediseño. Exactamente, realmente se conciliaron una serie de situaciones porque no estaban monitoreados debidamente, no estaban catastrados algunos pozos, y de hecho, en muchas circunstancias que todavía las seguimos enfrentando, hacemos excavaciones y encontramos una serie de obstáculos que no estaban previstos. Tú verías que no estaban monitoreadas, drenajes subterráneos que nadie conocía, y todo eso estamos encauzando. ¿Qué nos provoca cierto retraso? Pero lo estamos enfrentando. Respecto al plazo, efectivamente, es motivo de preocupación de todos. Si bien no se pudo cumplir, y yo ya lo he sostenido de manera pública, inclusive, en el plazo previsto, pero el ritmo que ahora se ha hecho, una vez que ya tenemos un diseño debidamente acoplado, y una logística mucho mayor, en el caso nuestro, al menos en el consorcio Omega, una logística que ha triplicado su avance de obra, si tenemos las previsiones para que en el corto plazo, estamos hablando de una prórroga que ha solicitado ellos, la fiscalización ha calificado, solicitaron cuatro meses, calificó tres meses, nosotros podamos alcanzar el 100% del proyecto. Ellos están en este momento triplicando la producción, están en avances muy importantes, ustedes lo pueden constatar en todos los sistemas nuestros, todos los gobiernos que están trabajando, y aspiramos y tenemos el optimismo de que esto se pueda cumplir. Ratificando, eso sí, lo que hemos sostenido permanentemente, es que lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo nosotros. Por supuesto que no, porque tampoco podrían haber excavado. Cuando se hace un proyecto, se hace respecto a la hora que se puede constatar. Por ejemplo, los pozos son abiertos y se miden sus niveles, sobre eso se proyectan muchas cosas. Yo no estoy defendiendo ninguna producción, lo que estoy defendiendo es que el proyecto, ahora finalmente lo tenemos hecho viable. Usted resalta que yo en un momento dije que no confiaban en la carátula, es parte de nuestra preocupación permanente. Tuvimos también que cambiar algunas cosas, no precisamente porque estuviera mal. Por ejemplo, puntualmente, y muy importante, y esto nos causa un poco de prolongación del tiempo, el emisario, o sea la conducción principal de todo el drenaje de las aguas heridas, desde todo este sector, el subsistema, hacia la planta de tratamiento, a través de la 4 de enero, estaba proyectado como una tubería a gravedad, a una profundidad que era muy alta, una profundidad que teníamos entre 108 metros. Provocábamos nosotros serias afectaciones en la vivienda. ¿Qué hemos hecho? Esto no estaba en proyecto original, no quiere decir que estaba mal hecho. Nosotros tuvimos que decidir sobre esto, y eso es parte nuestra, de esta fiscalización, con el contratista, con el municipio, diseñar y crear dos estaciones de bomberos, de manera que nosotros podamos elevar, levantar ese sistema en los niveles y tengamos, pueden constatar excavaciones mucho menos profundas que nos han causado mucho menos complicación y nos han dado muy rápido. ¿Cuál es el avance real al momento, a esta fecha, cuando comenzamos el año? Si cortamos a este instante, nosotros estamos hablando, en este momento, estamos hablando que tenemos un 50%, pero el pronóstico de avance, en los siguientes meses, nosotros vamos a tener mensualmente un avance entre un 12% y un 15%. De hecho, en este mes de enero... ¿Por qué el avance? ¿Por qué esa diferencia de lo que fue antes, que se nota fue demasiado lento, frente a esta dinámica que ustedes piensan? Yo creo que tuvo que ver bastante con las condiciones de organización que se dieron al principio dentro del propio consorcio. No puedo yo señalar situaciones internas, porque las organizaciones correspondían desde el inicio de obra, ponerlos a trabajar. Pero efectivamente, esta falta, tal vez, de una mejor organización, le está un poco la de trabajar. Ahora, esto creo que ha sido completamente superado. Los frentes se manejan con una intensidad que no habíamos tenido antes, y me satisface y nos mantiene optimistas respecto al avance de la construcción. El incremento se da efectivamente, como usted señala, en la segunda parte. La empresa se ha organizado, y esto lo puede explicar el superintendente aquí del Consorcio Medio, distribuyendo grandes frentes a través de sus representantes principales, y cada uno abierto muchísimos frentes de trabajo a la vez, donde han aplicado y están aplicando todo el personal posible, toda la maquinaria que pueden contactar ustedes. Tenemos maquinaria debidamente calificada por la fiscalización, y en la cantidad necesaria. Estamos abriendo una serie de frentes, y eso ya está obviamente organizado y coordinado por ellos. Eso es motivo a que el avance que están teniendo, estemos nosotros completamente seguros de que va a permitir que en ese periodo nosotros lleguemos a completar el programa. Yo sé que ustedes son periodistas, y respeto su pregunta, pero con todo respeto le diré algo. Yo soy un negocivil, más de 35 años de servicio progresional. Los momentos, los tiempos técnicos no son tiempos políticos. Nuestros tiempos son tiempos que están referidos a la ejecución en el ámbito técnico y el cumplimiento de especificaciones de una obra. No tiene que ver absolutamente una cosa con otra. De hecho, le diré frontalmente, nosotros no hemos recibido ningún tipo de instrucción sobre el tema de la terminación. Yo respeto, como digo al principio, lo que pueda manejarse en cuanto a los plazos en otro frente de trabajo. Ustedes podrán ver que no son similares, pero lo nuestro es una interpretación que se ha dado a la luz de la justificación que podía presentarse sobre las incidencias que ocurrieron en estos 12 meses del proyecto, justificando lo que se está otorgando el trabajo. No tiene que ver lo uno con lo otro. De hecho, les diría, el plazo de la fiscalización también concluyó ahora el 15 de enero. Si las condiciones se hubieran dado de otra manera, nosotros hubiéramos sido los primeros interesados en que esto se prolongara de más tiempo. Nosotros estamos hablando sobre tiempos reales y posibilidades reales. Preferiría no dar cantidades porque, honestamente, cuando al principio del proyecto yo señalaba esto, ya teníamos algunas muntas. Luego fueron apeladas por el contrato de alguna. Y la entidad, dentro de su competencia, pudo levantar una que otra. Bueno, tenemos una cantidad, pero el asunto de fondo no es la cantidad, no es el costo, sino la energía con la que se ha aplicado la intervención de fiscalización para hacer marchar esto y que se concluya como debe, llega a ser. Si no se termina en los próximos cuatro meses. Son tres meses. Si no se termina, ajuste. Porque ellos piden cuatro. Y se dice que no es imposible que se pueda terminar. Es tanto como que yo le diga que el mundo se pierde mañana. Es una cuestión que es filosófica. Tonto sí y tonto no. Pero es que con la experiencia de la etapa anterior, que se habló de un año y no se terminó. Yo ayer explicaba esto, conversando con las autoridades del municipio. No se puede hacer una comparación simplemente aritmética de que si en 12 meses se hizo un 50%, se necesitan 12 meses más para otro 50%. Porque las circunstancias son distintas. Los tiempos son distintos. Los protagonistas mismos pueden ser distintos. Estamos hablando del equipo de trabajo, ¿no? Ustedes pueden constatar la cantidad de personal técnico y obrero que tiene el contratista. ¿Cuánto que te está trabajando? Tenemos ya... ¿Cuántos? El ingeniero Franklin Sanzo, el director de fiscalización. Diez frentes de trabajo tenemos. ¿Y aproximadamente tenemos cuántos obreros trabajando? ¿Cuántos obreros trabajando? 300. Algo... Sobre eso es importante ratificar una situación que fue requerida por la institución, de que se generaran puestos de trabajo para la ciudad. Y es lo que se ha estado haciendo. Ustedes se darán cuenta que el impacto económico de esta base, no solamente el impacto que tiene, como ahora mismo, de infraestructura para el desarrollo de la ciudad, el impacto económico es grande. Y eso nos satisface a todos. Miren, yo he sido convocado, y le agradezco la pregunta, he sido convocado para esta rueda de piensa, e incluso pensé que podíamos hacer hasta alguna proyección. Yo les agradecería si, ahora esto está convocado por el ingeniero Luis Peña, que nos dio el contrato, si ahí se presentan todos estos detalles, porque nosotros traemos cifras y detalles para poder... Pero, de manera general, ¿a dónde avanza de aquí el 50%? Nosotros hemos trabajado en la columna, estamos terminando la columna de la vertical. Sobre eso, nosotros vamos incorporando posteriormente algunos sectores que están previstos en el subsistema. ¿Entre ellos? Aquí mismo nosotros tenemos que entrar a cierta parte del centro también. La columna vertebral, como les digo, tiene que ver con la línea principal del alcantarillado sanitario. Y pluvial, porque también esto es importante resaltar. La parte pluvial que originalmente estaba prevista, llevarla con colectores y hacer recorridos largos, nosotros estamos haciendo como la técnica aconseja y la lógica daba, descargando a los causos del centro. ¿La zona céntrica usted considera que es la más difícil? Yo creo que todo el trabajo de la infraestructura es difícil. Honestamente, yo como ciudadano, estuviera incómodo con muchos que se han incomodado lógicamente con este trabajo. A nadie le es grato esto. Siempre se piensa en un día en largo plazo, por una obra que después va a tener resultados. Si intervenimos en el centro, llegará a las mismas dificultades que tenemos acá, las protestas más, las protestas menos. Tendrá los ciudadanos que entender que se está haciendo y trabajando por el desarrollo. ¿Qué parte céntrica le coca a la empresa que usted dirige? Entre el subsistema Río Puyo y el subsistema Pindo Grande, hablando de norte a sur, la línea divisoria es la calle, la avenida Seslao Marín. Nosotros entramos desde el lado Marín, hasta Hualpa, Orellana, pasamos por el municipio y salimos hasta la avenida Alberto Zambrano. De ahí para el norte es el subsistema Río.